Ahorita te damos chance, ¿ok, güera? Vamos a dejar aquí cerrada. ¿No hacía en la noche? No sé. ¿Qué es tan creyudo si se mueve? ¡Ay, qué tal! Cuidado, nena. A ver, nena, quítate. No, no, no se agarra, nadie se agarra. ¿Son tres? Una es mujer. Porque ahí se dijo que los que tienen tres colores son mujeres. ¿No te acuerdas? Mira la sangre de la güera. Aquí tenemos este coso. Las cosas... Sí, las que vamos a hacer en casa de nuestra madre. Sí, las que vamos a hacer en casa de nuestra madre. Y la madera. Lo que queremos es más bien tela y cosas así. ¡Hola, gatito! 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 Ok. Bueno, ya. Se acabó. Los gatos ya están ahí, están bien. Los dejamos aquí con la güera. A la güera la vamos a conectar aquí para que entre al cuarto de la abuela y se quede aquí con ellos, ¿ok? Y podemos dejar la cajita de los gatos aquí con la güera y la comida. Pues yo por la comida. Yo tengo la leche para ellos. No, la güera va a darles leche todavía. ¿Tiene leche de güera? Sí, en sus tetas. ¿En chiquita? ¿Qué pasa con uno? Yo quiero una mujer. Lo platicaremos. Un chorro para crecer. Ok. Ok, bueno chicos, vamos a dejar a la abuela aquí con sus gatos. ¡Vamos todos para afuera!